Primero, mi hijita, la dificultad que no puede hablar muy bien. Durante este proyecto que estamos haciendo, Lectura en Familia, ya está abriéndose más, ya sabe su vocabulario, ya va avanzando mucho mejor, ya su lectura. He mejorado, antes no podía hablar muy bien, y ahora te estoy leyendo ahí. Ahí ya puedo hablar más o menos ya. Este más me gusta, este puedo leer, todos los libros que quisiera. Estamos aprendiendo todos en familia, mi mamá, mi abuelita, su papá. Yo en especial estoy aprendiendo bastante. Yo en mi tiempo de nosotros no había nada de eso. Aquí en realidad un contexto como es la Amazonía, más aún con problemas de conectividad, hay muchas familias en las que a las justas pueden tener un celular y es para ellos una gran ayuda contar con un recurso tecnológico porque contienen más de 150 libros. Entonces hace que también, para mejorar la competencia lectora, primero hay que acercar los libros a ellos. Entonces, esta herramienta tecnológica que ha sido la donación de las tablets, con esta biblioteca virtual ha permitido acercar y mejorar esta competencia lectora en los estudiantes de primaria. Y la posibilidad de tener tablets, que a día de hoy todos pensamos que es fácil, que todos tenemos acceso, pues no es tan común, no es tan fácil en estas zonas. Yo creo que ha sido espectacular ver cómo ellos simplemente con ese aporte les ayuda a que el día de mañana tengan algo en lo que aspirar, algo en lo que soñar y que, por qué no, puedan cambiar la situación que tienen. Creemos consistentemente que el deporte impulsa mucho la educación y le otorga disciplina, le otorga autoestima, le otorga confianza, todos estos componentes que hacen que la educación sea mucho más consistente y mucho más, digamos, sostenible en el tiempo. Creemos firmemente que esta alianza que tenemos con la Fundación del Fútbol Club Barcelona realmente le suma muchísimo valor a las acciones de impacto positivo social que tenemos en el país. Buscamos que los padres entiendan que no solo es importante o tan importante como la educación, es importante que el niño crezca en un entorno seguro. Entonces, durante este proceso, ellos aprenden estas metodologías de hablar al mismo nivel, expresar el afecto de manera verbal, de manera física y respetuosa, cosas que afirman la identidad del niño. La crianza mío ha sido muy difícil. Ya nunca me han dado un hogar acá para poder vivir y estudiar de ahí. Entonces, eso yo no lo quiero para mis hijos, quiero lo más. Yo creo que apostar por los proyectos educativos en los que también se trabaje valores, creo que es fundamental. Si los niños y niñas de Punxana tienen una oportunidad, es a partir de la educación. Estamos conociendo historias de vida de padres, de jóvenes, de niños y niñas que demuestran que realmente el proyecto está siendo un éxito. Y para mí es realmente muy satisfactorio que en un año ya poder ver resultados. Yo justamente pues no tenía nada en mente. Yo siempre vivía porque, como dicen mucho acá, la vida es gratis, el aire es gratis y vivía por vivir. Ahora miro hacia el futuro que estoy haciendo mantenimiento de sistemas electrónicos. Esto no lo iba a lograr si la organización no iba a estar, no iba a venir a mi vida. Con esta oportunidad son los primeros en sus familias, muchos de ellos, que van a tener acceso a educación superior. Esto es lo importante de este proyecto de inclusión porque los prepara la vida, pero no para trabajos subempleados, sino para trabajos donde se pueda respetar también su mano de obra cuando brinden servicios y los que van a crear sus pequeños emprendimientos para que puedan sacarlos a flote. Yo no tenía necesariamente una meta trazada antes y ahora sí, ahora sí tengo una visión a ver a más. Y algo que es que yo me di cuenta fue esta vocación de ayudar a otros, a más jóvenes, porque a mí sí me gustaría en un futuro estar formando parte incluso de esta organización colaborando. Gracias. 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 Gracias.